Hola que tal amigos como están bienvenidos un día más a un vídeo aquí de su amigo Conan Gaming F***ing World Y hoy tenemos un vídeo muy especial hoy vamos a abrir el sobre este no sé el player pick este del Future Stars Anota y asiste con jugadores flashback bueno ahí Ibrahimovic haciéndonos el favor Y de momento no sé que vaya a salir pero ojalá sea algo decente independientemente de lo que salga Podemos hacer el Seek and Destroy o el Seek and Enjoy Es básicamente aquí una el sello de la casa así que dale es un poquito hueva agarra la bufanda Pero podemos hacer lo que sea con los ojos cerrados no Ok Vamos a ver que estoy escuchando el sonido Ok parece que ya cayó y lo mojamos Lo mandamos al club Ok pues nada vamos a ver que te hago especial Ok defensa de derecho tal vez Huevos ni tan mal eh Esto cambia radicalmente mi percepción de la plantilla realmente ahorita en estos momentos Porque a mí me hacía falta un defensa derecho de Liverpool ahora más que es inglés Coño que buena eh Nada mal Alexander Arnold Pues ya habrá que ver como ordenamos la plantilla para que quede algo decente Y pues vamos a ver que podamos hacer Es increíble Es increíble Es increíble Por mi parte ha sido todo en este video hermanos cuídense mucho pásenla muy bien Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo directo o video de YouTube Un abrazo Un abrazo ¡Suscríbete al canal!